Chile, FAMAE se le caracteriza por varias cosas respecto a tecnología o desarrollo tecnológico recordemos que los aliados cuando descubren los arsenales de los alemanes en la segunda guerra mundial descubren de cierta forma el lanzacohete y normalmente se basa en la catiusca entre ellos el desarrollo de nuevas propalentes es así que FAMAE encarga de cierta forma a SEMI la facilidad técnica de desarrollo de cohetería en Chile que fue liderada nada menos que por FAMAE, eso es hecho en Chile y se toman todos los ingenieros de las fuerzas armadas para comenzar este ambicioso proyecto en la década de los 90 todavía me acuerdo la imagen de Pinochet sentado en la galería cuando pasó el rayo que tenía un alcance de 50 kilómetros y un error probablemente de un 2% la tecnología adquirida abre un escenario principalmente en avance de la cohetería chilena en sistemas de armas que conlleva a otros campos de tecnología especialmente a la informática, con los sistemas de control de fuego, mecánica con plataformas de disparo electrónico y con centrales de tiros FAMAE destina recursos a ingeniería para seguir en la búsqueda de este tipo de campo y nuevos desarrollos de cohetería especialmente en Chile es así que cuenta con un sistema de control de fuego de culpa para parte fundamental del sistema de armas del corazón del sistema que le permite el control de la totalidad de las variables balística e incluso de los escenarios cartográficos el uso de cualquier tipo de cohete no importa la superficie ni el fabricante NECUPAN es la clave del desarrollo para el sistema de armas de este sistema de cohetería actualmente FAMAE es la fase final del desarrollo del sistema de lanzamiento múltiple tralcan de 70 milímetros que consta de 20 bocas y cohetes tralcan de 70 milímetros es de diseño y tecnología propia único en este tipo a base de composita gomosa con alcance de 10 kilómetros es un círculo de error probablemente de menos de un 3% con municiones que puede exportar cabezas de guerra de alta explosivo el mercado de impactos prácticas cuyas plataformas de disparo pueden ser instaladas en cualquier vehículo ya sea tanto de oruga como también de ruedas FAMAE hoy tiene la capacidad de actualizar y mejorar la performance de este sistema de armas en uso de Chile también el resto de América Latina logrando mejoras y resultados en alcance, potencia y fuego además de independizarse el uso de este tipo de munición así como el desarrollo del SLM de FAMAE sistema de lanzadores múltiples capaz de incorporar sus contenedores de disparos cohetes de 70 milímetros hasta 300 milímetros con un alcance que cubre de los 10 hasta los 150 kilómetros de precisión de 10 metros es decir, este lanzacohete se puede modificar de acuerdo a la necesidad del campo de batalla eso lo hace muy interesante y este desarrollo es nada menos que hecho en Chile por eso el rayo que comenzó al principio de la década de los 90 le digo yo que se presentó en una parada militar alguna gente a lo mejor se acuerda, yo era muy chico iba de verde con sus lanzas cohetes de esta forma en forma horizontal todavía me acuerdo de esa parada militar FAMAE desarrolló este sistema que le permite modificar incluso capacitar de cierta forma el sistema de lanzas misiles de acuerdo a las necesidades de 10, 30 o hasta 150 kilómetros esto es de fabricación nacional creo que es importante FAMAE dentro del desarrollo y además voy a agregar algo aparte FAMAE es fundamental especialmente para el mantenimiento de todo lo que significa vehículos blindados de orugas Leopard, los M113 o sea, hoy día FAMAE es primordial para el desarrollo y tecnológico respecto a eso esto es hecho en Chile por eso hay que rescatar lo hecho en Chile yo creo que este lanzacohetes especialmente hay que repotenciarlo más incluso por qué no venderlo al mercado internacional este nuevo sistema SLM que construyó FAMAE que es el lanzador múltiple que tiene un alcance de 10 hasta 150 kilómetros en precisión de 10 metros así de preciso es creo en otro artículo es el artículo que corresponde a la empresa estoy leyendo lo que sale en la empresa FAMAE FAMAE es no solamente eso tiene FAMAE tiene incluso tiene diferentes tipos de armamento menor cohetes y misiles por ejemplo que la mayoría de las personas no conoce bueno normalmente las personas que no se dedican a temas militares no sabe pero de cierta forma tiene evolución de análisis de cohetes de misiles fabricación de cohetes y también recuperación de cohetes con vida útil vencida o sea, tiene todas esas capacidades FAMAE que ha tenido en los últimos años recordemos que FAMAE los MOWAT o los Pirañas que nosotros conocemos de esa forma hoy día son fabricados por ellos ya fue fabricado con licencia a través de FAMAE está el cohete CHAF para la defensa nacional con alcance de 400 metros eso es construido dentro de FAMAE ya empuje 800N propelente composita gomosa impulso total de 800N distancia de operación 400 metros eso son tecnologías desarrolladas en Chile no hay que ir a veces para otros países a buscar este tipo de material si están dentro del mercado chileno así que felicidades a FAMAE por esos proyectos y por varios proyectos de cierta forma que tienen incluso tienen servicios civiles producción de civiles catálogo incluso para el COVID-19 no es hacerlo de publicidad FAMAE pero si es reconocer lo que hacen los muchachos allá es una empresa que de cierta forma se trabaja con material de alto nivel de alta tecnología de alto software así que este lanzador es múltiples para algunos que son desconocidos ya saben ese sistema se puede adaptar se puede colocar el misil de largo o corto alcance dependiendo de las necesidades geográficas incluso que se necesitan en el momento alcance de 10 15 30 40 60 kilómetros o 150 kilómetros va a depender mucho de lo que se necesita